¿Qué onda personitas de YouTube? ¿Cómo estamos el de hoy? Espero que estemos de lo mejor porque yo estoy muy feliz y muy contento de otro nuevo video en el cual ustedes se preguntarán ¿Oh Ariel, y ahora de qué vas a hablar? Bueno, el video trata sobre sobre todo lo espiritual sean creyentes o no sean creyentes es muy interesante saber qué es lo que la gente compra por qué lo compra, para qué se utiliza bueno, yo que soy una persona muy muy curiosa sobre todo, si es muy caro o no es muy caro porque veladoras, bueno, veladoras la gente compra muchas pero ya cosas más inusuales pues ya puedo decirlo, algunas personas pueden sacar de onda esto es una como pequeña entrevista, por así decirlo en unos dos, tres locales que vimos y que les preguntamos ciertas cosas ¡Ahora sí, comencemos! ¿Qué es lo más raro que le han pedido? Un miembro ¿En forma de vela? Ajá ¿Y eso normalmente como para qué lo ocupan? Para... Para hacer algún amarre para retirar a alguien de otra persona para separar, más que nada también ¿Para fertilidad no se ocupa? No, para fertilidad no se ocupa son como más para amarres Más para amarres, ok ¿Tiene algo que sea negro o...? Eh, sí, varía porque hay en tres colores hay en negro, en blanco y en rojo depende de lo que vayan a hacer Oh, ok Sea un amarre sea una separación o sea un matrimonio ¿Si ha sentido usted alguna vibra mala cuando llegue algún cliente que vino o si sintió algo extraño mientras esa persona estaba? Sí, claro se siente mareo le duele uno mucho la cabeza anda como... como atontado y dices ¿por qué? no te das la explicación por qué ¿Y tiene que ver con lo que compran o algo? Por lo que les hacen más que nada para eso vienen pues a comprar las cosas para poderse despojar de todo el daño que les hace Esto de como la santería y cosas así ¿Es muy caro por así decirlo? La santería sí es bastante cara pueden trabajar en la brujería negra bueno pues ya piden otras cosas muy diferentes que podemos conseguir mucho más caro ¿Qué puedes conseguir mucho más caro? Un cráneo, un hueso, sebo de humano Y eso es muy muy caro supongo Carísimo ¿Por qué hay que conseguirlo? ¿Quién te va a dar un cráneo? ¿Quién te va a vender un cráneo? Un cráneo Hemos llegado hasta conseguir huesos de humano completos Te cuestan alrededor de 30 a 35 mil pesos Es demasiado ¿O sí? Es demasiado ¿Pero quién te los vende? Gracias sí ¿Quién se atrevería a irse a una tumba a chumar a una persona? Al menos nadie se atrevería Muchas gracias Esteo La verdad todo este mundo es bastante amplio Este señor fue muy amable al explicarnos todo Vamos a ver si otra persona nos quiere hablar sobre las cosas que hacen Pues bueno, quédense en este video ¿Qué es lo más raro que has vendido? Viene siendo la ouija Esculturas en forma de diablo También esculturas en forma de miembro Tanto como de hombre o mujer Las veladoras igual ¿Es muy muy cara una ouija? Pues depende La ouija más rata que puedes encontrar Viene siendo como de 600 pesos La más cara que puedes encontrar aquí en el mercado Pues viene siendo de 1.800 o 2.000 pesos Depende de qué material sea ¿Qué es lo que más has vendido? Pues lo que más se vende aquí Pues es las veladoras de la Santa Muerte Ya sea de los 7 colores Blanca De la salud, negocio, fortuna O para una manda normal Que es lo que le piden y ya se la pagan con una veladora Las muertes son las que se venden más Las que se venden más Las esculturas Ya vienen siendo por tamaños De colores De todo eso es lo que se ve Si alguna vez has sentido alguna vibra extraña Mientras estás, no sé, trabajando Pues no, hasta eso no No, no he sentido así como que alguien tenga una vibra mala Ok, bueno Pues muchas gracias Bueno, la verdad estoy muy emocionado No sé si me ven Porque soy muy, muy curioso Y pues, este Estoy muy, muy, muy feliz Por saber, o sea Te metes en un mundo y es como de Wow, o sea Sabes más cosas Y te enteras de muchas cosas Que la verdad, o sea En ti, en tu mente No, no, no pasaban Y es muy interesante Saben, o sea Estoy muy, muy feliz Por saber todas estas cosas ¿Qué es lo más raro que haya vendido? Por ejemplo, tenemos aquí el perfume este Que se llama ropa de colchón O sea, la primera vez que yo me lo traje a ofrecer Yo dije, pues no se va a vender, verdad Como que no Ya lo empezamos a trabajar Y la gente lo está pidiendo ya Y ya lo vendemos bien O sea, ya se está vendiendo bien Se ve medio, sí, raro Pero se vende ¿Y es para la persona amada Para que esté con usted O es nada más sexual? Para casi más sexual Casi con una madre Para que esté nada más con esa persona ¿Usted ha sentido una vibra, este Pesada, una vibra mala? Ha llegado varias personas Señoras, señores Desde el primer instante Me ha pasado como por cinco personas Cinco clientes La primera vez que los veo Siento esa, esa vibra Y después los voy conociendo Y ya sé por qué se siente Es amable Porque se dedican a ser Se dedican a ser ¿La vela negra se ocupa Solamente para ritos O se puede ocupar Para otras cosas? Por ejemplo La vela negra Es como negro contra negro Pues quita la verdad Pero mucha gente La utiliza para negro Ya que con tierra de panteón Sabe que tanto mal le meten Y ya hacen cosas malas Pero así la vela negra sola Pues sí también te protege Te limpia ¿Qué es lo que la gente Viene a comprar más seguido? La veladora, la número uno La Santa Muerte Ha crecido mucho Pero también sigue sacudas Este, origen de Aguste Pancho Vini Fidencio Hay muchos Aquí en el local Este, hay unos muñecos Que parecen como voodoo No sé si nos podría explicar ¿Para qué se ocupan? Normalmente va en colores El blanco Lo utilizan para curación Para limpiar El rojo Es para moz Ya depende de cómo lo utilicen Le ponen alfileres Le ponen miel Le ponen rosas Y en negro Y en negro sí como que De repente lo utilizan más Para hacer de repente Cosas malas Si se los llevan bien Aquí los tengo En 35 pesos cada uno Adentro trae una explicación O la gente que se dedica a curar Ya sabe cómo preparar ¿Y se tiene que rezarle a alguien? Este, a un dios en especial O así solo funciona O cómo funciona Va solo Ya con el preparado Que le ponen Te digo, ya sea Por ejemplo Para el amor Lleva rosas Canela Polvos de Benamí Polvos de trayente Este, hay una esencia Que se llama Benamí Los preparan Con un listón rojo Les ponen el nombre De las personas O sea, depende Cada quien lo trabaja diferente La santería es muy cara ¿Usted qué piensa ante ello? Pues no, no O sea, bueno Los productos no son caros Lo que es caro de repente Es la gente que se dedica a hacer Que cobra más de la cuenta Las veladoras 20 pesos 30 La más cara vale 36 Y bueno, pues muchas gracias Yo por ejemplo Yo creía que lo de los Los muñecos vudús Se tenía que Que rezar a alguien O tenías que Invocar algo Y no sé si se nota Pero este Estoy emocionado Porque pues Es un tema Este que la verdad Me parece muy muy interesante Espero que les haya gustado El video Suscríbanse aquí En la parte de abajo Si les ha gustado Denle like Y comenten acá abajo Que les pareció Si ustedes Saben más Sobre estas cosas Y si en su ciudad Conocen mercados Que se traten así O lugares en donde Hagan trabajos O si les da miedo Esto también Puede ser Si a ustedes les interesa Bueno pues ahorita Nosotros nos metimos Al mercado república A ver como Estaba todo esto Activen por cierto La campanita Para que por favor Puedan suscribirse Y les llega una notificación De cuando Ariel Graba un video Adiós Algo que se me olvidaba Y muy importante Muchas gracias A todas las personas Porque o sea Ellos estaban trabajando En sus cosas Llegamos y dijeron Claro Vamos a explicarles Un poco más de esto Y de antemano Se los agradezco Y también a ustedes Personitas Adiós Y también a ustedes